Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Eros Gerardo Enciso, a ver que nos espera con esto amigos y amigas. Eros Gerardo Enciso, a ver que nos vemos en el próximo video. Me gusta la voz femenina, dando ese toque místico. Hermoso, hermoso esto. Mirá como ese toque jaiba, me encanta. Música Hermoso, duro. Música Eros hiriente, pulsando lentamente, sentimientos hundidos en caos a fuerza. Música Me encanta la voz chabón. Música Reposada en sueños de virginidad. Música Música Gran sincronía del piano y la guitarra. Música 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 ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? ¡Oh, hermosa! ¡Oh, hermosa! Eros amor Eros ansia Eros dolor Eros amor Ese va a ser el final de canción Tremendo, buen final Muy místico esta canción Muy mística sobre todo esta canción Pero en sí, creo yo que también No sé, no quiero entrar tampoco en comparativas Ni nada, pero en sí le sentí como ese Toque y esa esencia jaiba Pero en sentido de que Muy conectado a la tierra esto Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo esta canción Y sinceramente, sin palabras gente Me gustaría conocer más de Gerardo Inciso Que es una especie más que nada del estilo De Rodrigo González quizás O que me gustaría que me pongan en contexto de más Porque me parece que estoy ante un gigante Y me gustó, me gustó mucho También sentí como unos toques más que nada Más medievales en los acordes Pero muy bueno No solo en los acordes Sino en la ejecución de guitarra como arpegio también Pero en sí, bellísimo, bellísimo Y bueno, el piano también dándose toque Creo yo que también Podría hacer un viaje esta canción Directamente Pero bueno Amigos, lo voy dejando hasta acá Espero que lo hayan disfrutado conmigo Siéntanse libres de dejarme más canciones De Gerardo Inciso Esta canción, Eros Bellísima Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!